El sentimiento que yo siento Está en el blanco y no lo entiendo Son las donas y el café y el azúcar Y esa pizza, ¡ay Dios! La muzarella de esa pizza Un carbohidrato es lo que siento Nos estamos conociendo Ya no hay culpas, ni lamentos ¡Qué gran momento! ¡Oh! ¿Cuánto tiempo llevo ignorando al corazón? Laté, pero se automatizó ¿Cuánto trabajé por controlar la situación? Y ahora siento un caos que es mejor Si el miedo es algo que inventé Hoy sé que hay otra opción No alimentará al monstruo que asustó Hoy el miedo se va Todavía es algo sin dudar No hay vuelta atrás ¡Ay Dios! ¿Cómo pude ser tan temerosa y no pensar? Que los miedos pueden asfixiar Todo lo vivido fue difícil de afrontar ¿Y ahora cómo lo voy a arreglar? No puedo prometerte que este mundo va a cambiar En cambio si te puedo asegurar Hoy el miedo se va Hoy el miedo se va No más puedo a tener miedo Me quiero acompañar Sin tristeza ni dolor Sin parar es para siempre Desde hoy Caminar hacia adelante No más puedo a tener miedo No me escondas No me escondas Porque el miedo se va Hoy se va Hoy se va Hoy se va Hoy se va Gracias por ver el video